Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Y vamos en una nueva partidita del Call of Duty Black Ops 3 Y en este caso vamos a jugar a dominio en el mapa de Gauntlet Que es un mapa de los que han salido en el DLC Y que pues consiste básicamente en que la zona Pues está dividida pues en nieve, selva por decirlo así Y ciudad Y bueno es un mapa que he jugado creo que dos veces nada más Pero un mapa fácil Y nada creo que me podría conseguir sacar una buena partida Y nada vamos a ver que tal nos sale Si carga el mapa Vale, perfecto Ok vamos para allá Voy a usar la XR2 Un mapa que la verdad es que actualmente Está un poquito chetada Mata bastante la verdad A ver Opa, opa, opa Ey, ey, ey Ostia Que cojones Buah, tío Pensé que estaban todos por ese lado Y resulta que no Bueno, venga Bueno, venga Tomamos Charlie Uy Tomamos Bravo C asegurador Perfecto Vale, venga Vale, venga Vamos a ver el tercero Eliminado Cuidado con la cabeza Uy, venga Cuatro Neutralizado Apoyo eliminado Vale, nos quitan C No pasa nada Vale Ya le defendieron mis compañeros El enemigo ha tomado alfa Vale Epa, ahí hay uno ya Otra cabecita Venga Upo, vale Vamos a usar algo a V Vale, venga El suelo Venga, 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 venga Vale Vale, una cosa que me acabo de dar cuenta Es que no llevo las rachas correctas Pero bueno No pasa nada Vamos a usar el este A ver Venga, va, va Que les pilla, que les pilla Venga, venga Venga Oh, ole Vale Lice 3 Perfecto Venga, venga Seguimos A ver, a ver, a ver Vale Y pa Vale, vamos a coger A No, no quieres A Vale, venga Hostia El tío este Se metió en su zona Uuuh Paquete de ayuda en camino Vale, venga El de Talon Nos va matando Hostia Madre mía Se acerca un UAV de respuesta aliado Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Tomamos alfa Vale Venga Venga No, no, no Hostia Joder Casi me mata Tío Vale, venga Para aquí Talon Venga, venga Que de aquí tienes que matar Seguro Nada Tío, ahora se va Se va Se va Se me fue No pasa nada Uy ¿Dónde está? Hostia Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Olé Olé Se creían que me iban a matar a mí ¿Dónde van? Venga, vamos Deciros que la guadaña Pues esta es la segunda vez Que la estoy usando prácticamente No llevo mucho con ellos Pero bueno Hostia No, tío No, tío Me cortaron la racha, tío No me lo creo No me lo creo Ay, Dios Bueno, venga, venga Venga, va, va Vamos Venga, vamos Vamos Háztelán Háztelán Joder 26-3 Tío Te cago en 10 Por lo bien que iba Anda, mira Me hice la última Ahí fui tonto, la verdad La verdad es que me mataron porque Me suicidé, por decirlo así La avaricia Pudo conmigo Aseguren el objetivo Tomamos C Venga, vamos Charlie controlado El enemigo tiene alfa Toma ¿Para qué? Esta vez no me la lías, cabrón Vale 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 Tomamos bravo Tomamos A Madre mía, vámonos Vale, venga Necesito otro arma más Tengo un arma sola, no tengo Ahí tiene que ver a alguien Uy, me trincaron Me han trincado, chaval La gente está abajo Madre mía Uy, vale, venga Vale, venga A ver, voy a tirar los misiles Por ahí nos tiene que venir Algunos, seguro Bueno, más bien por aquí Pues no lo sé Bueno, no voy a tirar Los misiles de una vez A ver, venga, venga, venga Que me están yendo bien los misiles En esta partida Bueno, bueno No está mal A los dos algo A ver Wow Madre mía Chaval Vámonos de aquí Que es un más fuerte que yo El enemigo ha tomado bravos ¿Y lo han quitado bravos? ¿Eso qué? Amenaza eliminada Ahí había uno, tío Lo acabo de ver Vale Vale Tío, una torreta Vale Madre mía Una torreta han calado Vale, venga ¡Hostia! ¡Hostia! Que me lo comí, chaval Me lo comí Joder ¡Hostia! Vámonos, vámonos Vámonos De aquí ¡Epa! ¡Uh, uh! Tomamos bravo UAV aliado en camino Destruido Bravo controlado Enemigo muerto en combate Vale Venga Robot neutralizado Venga Atención Vámonos de aquí ya Que ya es bastante Vale A ver Vamos a ser Que nos la están quitando Vale Guardián desplegado Por aquí tiene que venir alguno Me da a mí A ver A ver A ver A ver A ver Se fue LuaV Pero aquí están Vale Vamos a tirar el mío Sí Ahí hay otro Viene hacia aquí Creo No Va en dirección contraria Hostia No 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 tío No No tío Cómo puede ser tan malazo En este chaval No No tío Venga 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 Vamos Despliegue de centinela Reforzado ¿Dónde estaba? Yo quiero ver esto No me salía en el radar Pero si no me salía en el radar Chaval Va tío Hemos perdido a Guardián desplegado Hostia Venga No Eso ya sí que no Lo que me faltaba Ya Tomamos alfa Tomamos charly Perdemos bravo No Venga hombre Tío Mantenga Venga Hombre H.A.T.R. Desplegado Madre mía Y estas cosas sí que me dan rabia Chaval Bueno pues nada 39-7 No ha estado mal la partida La verdad es que Se me ha jodido un poquito Lo reconocto Pero no pasa nada Y nada chaval Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós No eran rival para nosotros Misión cumplida Condiciones de victoria cumplidas Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima